¿Qué pasa, calabaza? ¿Cómo están? Yo soy Edye Barragán y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. ¿Por qué la formalidad? No lo sé, pero el punto es que el día de hoy vamos a estar hablando de cómo tú puedes crear tu propio devocional sin necesidad de comprar algo si es que tú no quieres o no puedes. Yo les he contado mil veces en redes sociales la importancia de tener un tiempo devocional, de tener un tiempo con Dios, pero yo sé que muchos de ustedes me dicen, es que no sé cómo hacerlo y aunque ya les he contado algunas técnicas de leer la Biblia, de tomar notas, les he mostrado mi tiempo devocional y les compartí, de hecho, por ahí en mi Instagram, que si no me siguen, síganme, les compartí este devocional que yo me compré. Pero yo sé que tal vez en el país que tú vives tal vez no hay tanta variedad, tal vez no llega Amazon para enviarte cosas, tal vez no tienes las mismas librerías que yo tengo, tal vez no tienes los recursos para comprar un devocional. Entonces el día de hoy yo te quiero mostrar algunos métodos que tú puedes usar y cómo tú puedes crear tu propio devocional. Pero antes de mostrarles eso, les quiero mostrar rápidamente esto, porque tal vez no sabes que existen, pero en este caso yo me encontré un devocional donde yo quería uno que no fuera tanto como de identidad o de motivación o de promesas, pero un devocional que día a día me ayudara a estudiar más la palabra de Dios. Y encontré este, que no se los pongo cuál es porque está en inglés, no sé si está en español, pero es un plan de un año, donde de lunes a viernes te da ciertas actividades para estudiar, literalmente estudiar, indagar diferentes pasajes, retarte en tu fe, acercarte más a la palabra de Dios. Entonces yo decidí invertir y me regalé esto como Navidad. Así que existen estos devocionales que son como una guía para enseñarte y ayudarte a ti a leer la palabra de Dios, pero nuevamente no es necesario comprar algo. Lo primero que necesitas es un cuadernito bonito, que yo sé que dije que no tienes que comprar algo, pero bueno, puedes usar el de la escuela. Pero obviamente siempre un cuaderno va a ser más barato que un devocional en sí, que no sé, este cuánto, ni me acuerdo cuánto me costó. Bueno, aquí dice 16 dólares, cuando un cuaderno de estos te puede costar 3 dólares. Entonces busca un cuaderno que te inspire. Yo tengo un montón y diferentes cuadernos que uso para diferentes cosas. Ahorita este es el que yo he estado usando por como dos años, que ya es el que tengo todo, o sea, todo horrible. Pero hay diferentes, de hecho este también lo regalaron y me gusta mucho porque tiene para que tú puedas poner verso, notas, el tema y la aplicación. Entonces es un cuaderno con espacios para que tú puedas también estudiar diferentes pasajes de la Biblia. Entonces como te digo, agarra un cuaderno que te motiva un cuaderno, que te haga feliz agarrarlo. Yo soy de esas personas que le encantan los cuadernos, obviamente. Entonces tener un cuadernito que tú digas, este me funciona para mi tiempo devocional, siento que de alguna manera te inspira a poder hacer algo, a que cuando hay un plazo de papel tirado en la servilleta, a que digas, ay me encanta este cuaderno y con estas plumas, y lo haces una experiencia buena que tú disfrutas hacer. Ya que tú tienes tu cuaderno y que tienes tu Biblia, que si en caso de que tú no tengas una Biblia física, porque nuevamente recursos, posibilidades, lo que tú quieras, si estás viendo esto, tienes internet. Y existe, está el app de la Biblia, que este también lo puedes encontrar en línea, o de hecho hasta en Google tú puedes buscar la Biblia y te va a aparecer la Biblia. O como tengo en tu celular, en esta aplicación puedes encontrar mil versiones, en mil idiomas, entonces también te puede servir y no cuesta. Entonces te voy a dar tres opciones que tú puedes hacer, porque obviamente hay diferentes tipos de ángulos que tú puedes llegar a tener un tiempo devocional con Dios. Y ninguno está incorrecto, creo que es dependiendo de lo que tú creas que te funciona más, lo que tú necesitas en ese momento. Existe el típico que es leer de Génesis a Apocalipsis, empezar desde el comienzo de la Biblia al final de la Biblia, que no te recomiendo esto si vas empezando. También puedes empezar a leer un libro a la vez, es decir, sabes que este mes quiero estudiar el libro de Ruth, este mes quiero estudiar el libro de Mateo, este mes quiero estudiar Santiago, y te enfocas en un solo libro a la vez, o si se te hace mucho esto todavía para ti, puedes enfocarte en un solo versículo, que nuevamente tanto en el app de la Biblia, o tú puedes buscar en internet y enfocarte en un versículo al día que tú quieres estudiar. Mencioné el app de la Biblia porque ellos te dan el versículo de la semana, y también te pueden enviar la notificación a tu celular y te ponen el versículo de la semana, o del día, perdón, y tú puedes enfocarte a estudiar eso, o al igual puedes buscar, yo que sé, que tú quieres estudiar más sobre la identidad, o sobre el propósito, sobre las promesas de Dios, sobre el amor de Dios, y puedes buscar en internet versículos sobre, llenas tú el espacio, y te van a hacer una infinidad de versículos que tú puedes anotar, y enfocarte en estudiar uno de ellos por día, y así poder empezar tu tiempo devocional. Entonces tú ya tienes tu cuaderno, tienes el método que tú quieres que nuevamente, leer la Biblia de corrido, un libro en específico, o un versículo en específico, que nuevamente no existe de manera correcta o incorrecta, el punto es que leamos la Biblia, y entonces lo más importante después son las notas. Las notas, nuevamente no existe, tienes que escribir por lo menos una página, sino Dios no te habló. A mí me ha pasado que a veces he leído capítulos que me quedo como, tal vez en el Antiguo Testamento, te está hablando de genealogía, si lo leíste y te quedaste como, pues no es como que aprendí mucho, y no pasa nada. Hay veces que escribo una página y media, hay veces que escribo una oración, hay veces que escribo una palabra clave, que es diferente cada vez, lo importante es que en tus momentos evocionales, tú puedas orar antes de leer la palabra, y pedirle a Dios, sabes que Dios, quiero aprender más de tu palabra, tráeme revelación, guíame en este tiempo, y permite que Dios hable a tu vida, que tú no estés predispuesta a qué va a pasar, que qué va a decir, pero que tú simplemente leas y escuches la voz de Dios. Hay veces que he leído un pasaje, que tal vez me habla de algo que estoy pasando en ese momento, o algo que he pasado en algún momento, o que me recuerda a otro pasaje que leí, y basado en eso, tomo mis notas y yo escribo de algo que Dios me habló, algo que me llamó la atención, cualquier cosa que yo haya aprendido, en lo que yo esté leyendo. También algo que me gusta mucho hacer, es que yo en mis notas, que voy leyendo la Biblia, porque este devocional que les mostré al comienzo, es algo que apenas voy a empezar a hacer este año, sin embargo, todo el año pasado, no hace como dos años, solamente he estado con un cuaderno haciendo mi devocional, y yo anoto, supongamos, pongo libro de Ruth, y luego pongo Ruth 1, para saber que leí ya Ruth 1, y supongamos que en Ruth 1 me llamó la atención al versículo 5, entonces yo pongo V5, que es versículo 5, y pongo mis notas, porque a veces estoy leyendo mis notas, y digo, wow, me gustó esto, y puedo referenciar a la Biblia, y saber qué es lo que estaba hablando, y no solamente nuevamente hago notas, pero hay veces, que de un pasaje, no es que saqué notas, pero saqué un versículo, y creo que saqué ese versículo que me habló, ese versículo que yo necesitaba, por ejemplo, hoy en mi tiempo devocional, vi un versículo que me habló mucho, a una situación que estoy pasando en mi vida, y yo lo anoté en un pizarrón que tengo por acá, de hecho, anoté dos versículos, y son versículos claves, que nuevamente, hay veces que estamos pasando por dificultades, y no tenemos versículos en nuestra cabeza, y apuntarlos, te ayudar a memorizarlos mejor, a recordarlos, y tener referencia, de que si llega a pasar algo, o hablas de algo, y dices, ay me acuerdo que en Ruth, un día yo leí este versículo, y te puedes ir a tus notas, me ha pasado a veces a mí, que digo, ay me acuerdo que en este, en este pasaje yo leí esto, me voy a mis notas, y es más fácil encontrarlo ahí, que irme a la Biblia, y tratar de descifrar, en qué parte la Biblia lo había encontrado, entonces también escribo los versículos, que me llaman la atención, y los subrayo, y los tengo ahí en mi libreta, al igual que los subrayo en mi Biblia, pero los tengo en mi libreta, porque a veces es simplemente, lo que más llamó mi atención, de lo que leí ese día, después de eso, tanto puedes simplemente orarlo, o puedes escribirlo, a veces a mí me gusta escribir, no siempre, pero a veces escribo mi oración, que nuevamente no siempre aplica, y no creas que tiene que ser, de una manera exacta, tu tiempo devocional, tienes que ir viendo lo que a ti funciona, a lo que a ti te funciona, a lo que a ti te gusta, y basarte en eso, entonces hay veces que yo acabo de leer, y es como un gracias Dios por tu palabra, fin, hay veces que Dios habló mucho mi corazón, y ya estoy en lágrimas, y estoy llorando, y llorando por una situación, hay veces que siento que no lo puedo expresar, hablándolo, orando, y en mi cuaderno no tengo una oración, respecto a lo que leí, respecto a lo que siento, y a veces eso me lleva, a después tener un tiempo en oración, pero permite que tu libreta, que tu cuaderno, sea un espacio donde yo le digo, como no hay juicio, nadie está leyendo tu cuaderno, no lo tienes que entregar, nadie te lo tiene que revisar, pero es donde tú puedes, nuevamente, si no tomaste notas, no te sientas como que, ay no manches, Dios no me habló, o no escribí nada, no pasa nada, también a veces a mí me pasa, como te digo, cada día es diferente, cada pasaje va a ser diferente, el punto es que tú empieces, que tú busques, aquellas herramientas que te gustan, por eso te digo, busca un cuaderno que te motive, un cuaderno que se te hace bonito, un cuaderno que disfrutas escribir, encuentra esa pluma, con la que te gusta escribir, agarra tu biblia, agarra tu celular, agarra tu computadora, lo que tú tengas, para poder buscar de la palabra de Dios, ve que te favorece mejor, si leer toda la biblia desde el comienzo, si quieres leer un libro en específico, si es mejor un versículo a la vez, es mejor empezar de poquito a mucho, a tratar de hacer mucho, y luego rendirte a los tres días, entonces simplemente ir buscando aquellas cosas, que te pueden ir ayudando, al igual que es tener un cuaderno como este, te lo puedes llevar cuando sales de vacaciones, y no tienes que perder tu rutina, de tu tiempo devocional, y después lo interesante, es que tú puedes regresar meses después, y decir wow, ¿dónde estaba? o lo que Dios me habló, y a veces a mí sucede que, que quiero hablar de un tema, y me acuerdo, porque tengo que hacer una prédica, no sé, de la espera en Dios, y digo, me acuerdo de este versículo en el Antiguo Testamento, cuando estaba leyendo Deuteronomio, y me voy a mis notas, y tengo anotado aquí, las cosas que yo he ido aprendiendo, en la biblia, y a veces de ahí saco temas para videos, a veces saco temas para predicas, entonces, créanme que sirve un montón, tener un devocional en un cuadernito como estos, pero sin más, mi nombre es Edja Barragán, espero que les haya gustado este video, y si tú tienes ideas, o consejos que tú le podrías dar a gente, que es nueva en hacer devocionales, déjalo en los comentarios, darle like a este video, y compárteselo a alguien, que seguramente le va a bendecir su vida, y nos vemos por aquí después. ¡Gracias!